Bueno, para conocer más detalles de esta conciliación, nos acompaña el representante a la Cámara, Hernán Penagos. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Representante, obviamente lo que todo el mundo se está preguntando es si esta reforma durante todo el proceso de casi un año tuvo tantos enemigos, sobre todo al final y sobre todo de parte de los representantes de la justicia que anunciaron demandas. ¿No creen ustedes que todo el trabajo va a echarse por la borda, que se va a perder porque van a demandar la reforma y se va a ganar esa demanda? Bueno, lo primero es que la posibilidad de demandar una reforma de esta naturaleza la tiene cualquier ciudadano en el país. Lo segundo es que esta reforma ha sido tramitada con mucho juicio. Siempre se ha precavido no tener dificultades, por ejemplo, en la incorporación de textos nuevos, no tener dificultades con la llamada consecutividad, es decir, que en cada debate se pudiera estudiar los temas con el debido juicio. Si ustedes miran, la diferencia entre el texto presentado al inicio por el Gobierno Nacional y el que hoy es aprobado por el Congreso de la República no difiere mucho. No hay temas nuevos incorporados en el último debate y en la conciliación tampoco se incorporaron temas nuevos. Así que creemos que la reforma se ha tramitado con todo el juicio, con todo el detalle y bueno, habrá que obviamente esperar, si es del caso, algún tipo de demanda por vicio de inconstitucionalidad, pero por lo menos en el trámite se ha trabajado de manera juiciosa. Pero es que las demandas que se anuncian no son por vicios de trámite, sino porque le da demasiados poderes al presidente y entonces esto violaría de alguna manera la Constitución o iría en contra del espíritu de la Constitución. Bueno, ese ya es otro tema y es lo que se conoce en la jurisprudencia como la sustitución de la Constitución, es decir, que una reforma en la Constitución política termine cambiando la voluntad del constituyente primario, es decir, el que dio lugar a la Constitución del 91. En ese sentido, pues las interpretaciones van en muchos sentidos y hay opiniones de diferentes constitucionalistas que algunos pueden pensar que puede existir la Constitución y otros pueden señalar, como también se ha dicho, de acuerdo a muchos conceptos, que aquí no hay cambios estructurales, sino cambios orgánicos. Los estructurales son los que... Sí, perdóneme que lo interrumpa, pero dos cositas puntuales. ¿Qué lo deja frustrado y cuál es el siguiente paso para que esta reforma entre en vigor? Bueno, a mí desde lo personal me dejó un poco triste el hecho de que no se hubiese podido avanzar, por ejemplo, en el Senado regional. Yo creo que eso le hubiera servido mucho al país y creo que el tema de la lista cerrada también hubiera logrado fortalecer mucho más los partidos y la democracia interna de hechos. Y ya se aprobó el texto de la conciliación, se acaba de publicar o de anunciar en la Cámara, y lo propio se hará en el Senado de la República y la idea es entre mañana jueves y el próximo miércoles votar ese texto conciliado que está acordado con el Senado y con la Cámara, votarlo tanto en la plenaria de la Cámara como en el plenaria del Senado. Aprobado ese texto, pasa publicación en la Gaceta Oficial y de ahí ya se convierte en norma constitucional. O sea, el presidente no lo tiene que sancionar precisamente porque es una reforma a la Constitución. Representante Hernán Penagos, muchas gracias por sus explicaciones. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Un saludo para todos los días.